Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz el Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de la Nutrición. Muy buenos días, Dr. Ponce de León. Gracias por estar con nosotros. Se lo aprecio. Muchas gracias. Buenos días. Mucho gusto. Las autoridades de salud informaron que en 15 días, hacia finales de marzo, México podría estar en la fase 2, en la transmisión comunitaria, donde ya habría otro tipo de medidas para contener la expansión del coronavirus. Y bueno, lo que a uno le extraña, doctor, es que cuando uno está viendo que en Europa ya se están jugando partidos de fútbol muy importantes, sin gente, el señor Trump dijo no más vuelos. Estamos hablando de cientos de vuelos cada día de Europa hacia los Estados Unidos. En fin, medidas muy fuertes. El Salvador, por ejemplo, en Centroamérica también, ya prácticamente ha decretado un aislamiento. Pero aquí nos damos el lujo de decir, pues yo creo que dentro de unos 15 días, igual más o menos, calculo, ¿en base a qué o cómo está la cosa, doctor? Bueno, ciertamente esta postura es un motivo de preocupación en este momento. En los grupos diversos de investigadores hemos comentado el tema, hemos platicado con la Autoridad de Salud, pensamos que es momento de que se aceleren todas las acciones, contemplando que esta entrada en 10, 20 días a una fase diferente, pues básicamente lo que representa es un estado de transmisión actual que no es visible. Están ocurriendo las transmisiones, los contagios, y es cuestión nada más de que se alcance una masa crítica para que empiecen a aparecer un número creciente de enfermos que requieran atención médica. Así que sí, es momento de iniciar y acelerar todas las acciones, básicamente cuestiones de, desde luego, la etiqueta respiratoria, la higiene y el distanciamiento social. Entonces yo me imagino que estará pronto iniciándose ya una modificación en las políticas de acción del país. Doctor, especialistas tan prestigiosos como usted, esfuerzos como este programa universitario de investigación en salud y otros institutos del sector académico, científico, están siendo consultados por el gobierno. Les han llamado a ustedes para decir, oigan, a ver, ¿cuál es su opinión sobre esta situación y cómo la enfrentamos? Como un foro de consulta efectivamente no se ha establecido, tenemos desde luego una comunicación fluida con las autoridades de la Dirección General de Epidemiología, con la subsecretaría del doctor López-Gatell, y en estos últimos días hemos intensificado esta comunicación y hemos propuesto que las acciones se aceleren. Hay una creciente intensidad en la demanda de acciones más enérgicas. ¿Usted ha ido alguna mañanera, doctor? No. ¡Ah, qué bueno, doctor! ¡Qué bueno, no! No, pero sí he ido... Por eso decía yo que es un hombre de prestigio. Doctor, si tuviera enfrente al presidente, si fuera colega, ¿qué le diría en la... Bueno, no, no, si fuera colega, no, 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 porque ahí ya hay una confusión, ya no saben ni quién es quién. Pero si usted tuviera enfrente al presidente, ¿qué le diría en buen plan? En buen plan, sí. Bueno, lo que sí diría más que tener enfrente al presidente, que es una situación ciertamente muy fuera de la realidad, es que he hablado con el subsecretario López-Gatell, hemos mantenido una comunicación muy fluida y esperamos que las acciones del sector salud se modifiquen en el curso de, pues, no sé, posiblemente a partir de hoy. ¿Qué más que usted quiera decirnos sobre la actual situación y la prisa o no prisa por acelerar los protocolos y acciones específicas de contención de la llegada, bueno, ya llegó, ya no lo podemos contener, pero quiero decir del impacto primero en la salud con todas sus derivaciones en lo económico, lo social, etcétera. Bueno, pues sí, estamos en una situación de emergencia y hay que atenderla como tal, no minimizar los riesgos, ciertamente hemos tenido este periodo de gracia, digamos, para prepararnos, se ha aprovechado, porque participaron en fases de la preparación para la respuesta clínica hospitalaria, están listos unas multitud de protocolos y de estrategias, pero el momento ahorita es el mensaje a la población para decirle, viene un problema que no estamos en este momento visualizando por completo, pero hay necesidad de cambiar hábitos, hay necesidad de evitar contactos, hay necesidad de modificar nuestras prácticas de la vida cotidiana para evitar que la transmisión ocurra de una manera muy acelerada, va a ocurrir, las medidas lo que van a intentar es que se aminore el crecimiento del número de casos y no sea tan rápido para poder ir atendiendo a los pacientes como vayan ocurriendo. Es un mensaje que ciertamente tiene que ser repetido múltiples veces a partir de ahora ya para que la población haga efectivas las recomendaciones. Doctor Ponce de León, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buen día, estamos en contacto, doctor. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx